Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad A la Guerra Civil, vidas en dos desastres nacionales. De Anual a la Guerra Civil, vidas en dos desastres nacionales. Hola a todos amantes de la historia, soy Francisco García Campa y os voy a acompañar en este viaje para conocer vidas cruzadas o vidas paralelas en dos desastres nacionales Viajaremos a los años 20 y 30 para conocer dos momentos cruciales de la historia de España Veremos la vida de gente anónima reflejada en una novela pero también de generales famosos y políticos a lo mejor también nos puede mencionar alguno, nuestro amigo Miguel Castro Pereiro en un viaje que vamos a hacer histórico a través de los personajes de su novela Vamos a intentar ver cómo era la vida casi hace un siglo gracias a la novela Despertarás Mañana Empezamos el programa, espero que os guste, dadle a me gusta, dejad un comentario como siempre ya no os mario más y suscribiros al canal, ya somos más de 50.000 y hay que llegar a los 60.000 para eso dependo de que deis a un me gusta, sé que lo importante no es el número de seguidores que tenga el canal, sino que os guste y que aprendáis, pero hay que pensar que tiene que aprender más gente pues que necesitamos cada vez más que este mundo aprenda, o no, mire, yo creo que sí, ¿no? Hola, bueno, gracias Paco, por supuesto, totalmente de acuerdo, además yo creo que el boca a boca en este tipo de canales que tenéis un mérito fantástico es fundamental porque además es una difusión sin filtros y sin trabas de la historia de España en mayúsculas pero también en minúsculas en el sentido de las vidas de personajes y personas quizás menos que han tenido menos pegada en los libros de historia pero que están ahí y que realmente pues han tejido con sus vidas los hilos de la historia. Pues vamos a intentar un poco entrar en tu novela que tenemos aquí, Despertarás Mañana en la que reflejas un poco esas vidas, ¿no? Cruzadas en estos duros años de los años 20 de la guerra de Marruecos, bueno, el gobierno de Primo de Rivera, la dictadura, la dicta blanda y después la república y después por desgracia la guerra civil, ¿no? Es decir, unos momentos muy convulsos de la historia que ya hablamos contigo en varios programas pero que reflejas en esta novela que invito a la gente a echar un ojo, que está en Amazon, disponible y a la venta en Amazon, por lo tanto aquí como nadie me puede insultar por decir que compréis en Amazon ya que estamos hablando de Amazon, comprarlo a través de los enlaces que están en la descripción del programa, ya de ir allí y comprar en la multinacional, ayudarme a mí también que no os cuesta nada y me ayudan un poco al mantener el canal y sobre todo como dicen algunos a compensar a la familia de la dedicación que doy a este canal, ¿vale? Hay gente que me dice, este es un caladura que pide comprar a través de los enlaces o pide que demos a la publicidad, ¿ya? Podéis piratear como hacéis siempre pero la gente tiene que trabajar y los escritores escriben no para ganar dinero pero al menos compensar el tiempo, dedicación, la investigación, los libros que hay que comprar para escribir un libro porque la gente, Miguel, debe pensar que todo viene del cielo, ¿no? Pues sí, sí, bueno, a ver, todo canal de difusión de la cultura yo creo que es bueno, obviamente ojalá todos pudiésemos tener la capacidad, bueno, de que nuestras novelas estuviesen en todas las librerías, grandes centros comerciales, etcétera, etcétera, pero muchas veces, bueno, pues por circunstancias no es posible. En este caso, por ejemplo, el mío, bueno, es mi primera novela, una novela a la que le tengo un cariño enorme, en la que he depositado, pues mucho de mí, muchas horas, años de documentación y mucho corazón y realmente, bueno, pues ha sido, digamos, un poco, pues la primera vía que encontré para difundirla, ni más ni menos. Ahora que cuando tengas famoso, Miguel, ya te van a coger las grandes editoriales y tú tranquilo. No es cuestión de, como bien dices tú, no es cuestión de monetizar aquí, ninguno nos hacemos rico, simplemente, bueno, pues es una manera también de una manera de difundir, al igual que hace este canal y estos canales hermanos que difunden la historia de España, pues una manera de difundir, pues nuestro amor y nuestro cariño y sobre todo nuestro respeto por la historia de España y sobre todo por sus protagonistas, la gente que les tocó vivir. Yo, mi hija, me sorprende, pero es pequeña y son estas cosas de los mayores, de los pequeñinos, que todavía tienen una mente fresca y me dicen, papá, yo a ti te quiero mucho y a mamá, pero más quiero a mis abuelos y a sus papás, porque sin ellos no existiríais vosotros. Y eso es muy bonito. Otros dirán, va, qué tonterías estas, ¿no? Si no los conoció. No, pero claro, es que es el respeto a los antepasados, ¿no? El respeto a lo que nos hizo llegar aquí, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Yo le digo, tú, bueno, se llama Covadonga, tiene un nombre así, muy asturiano. Así me gusta. Tú, como los romanos, respetando a nuestros antecesores, a nuestros antepasados, teníamos que tener un poco esa galería de antepasados a la entrada de casa para que nos diesen o nos mostrasen de dónde venimos la importancia que tiene nuestra vida, ¿no? Que es dejar un legado, ¿no? Y es muy importante eso. Y un escritor, en el fondo, muchas veces escribimos más para que sea leído el libro, más que por el dinero que se pueda plantear. Totalmente. Pues vamos a intentar... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.